El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, sostuvo que aún no comienza la negociación formal para ponerle fin a la imposición de aranceles con Estados Unidos y Canadá. Hemos establecido diálogo, pero todavía no inicia formalmente la negociación, respondió a medios de comunicación después de concluir su comparecencia en la Cámara de Diputados. Finanzas Arancel al acero sería un golpe de 200 MD del funcionario comentó que todavía no se puede establecer ninguna pista de aterrizaje sobre los aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio de parte de Estados Unidos. Lo mismo con el gravamen del 25% a las importaciones de acero provenientes de Canadá, como medida de salvaguardia, y que fue anunciado hace unos días por el gobierno de aquel país. Señaló que la intención es llegar a un consenso con las contrapartes antes de firmar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, programado hacia finales de noviembre. Finanzas Seade No hay mercado para un TLC con China Guajardo Villarreal confío en que al comenzar las conversaciones con los otros dos países de Norteamérica, y si hay voluntad de las partes, podrían llegar a un acuerdo conclusivo rápidamente. Me he comprometido a que pondré, en los próximos días, mi mayor esfuerzo por encontrar una solución, manifestó el encargado de la política comercial del país. Con respecto a la posibilidad de aceptar una cuota de exportación, como lo plantearon los representantes de la industria del acero, dijo que la negociación la encabeza el gobierno mexicano y con el punto de vista del sector. Tomó nota del comentario de los acereros, pero la negociación, claramente, la tiene que hacer el gobierno mexicano, y tomando el punto de vista del sector, sin duda, añadió. Finanzas México Lamenta imposición de aranceles de Canadá al acero Finanzas González Anaya se reúne con Nuchin para discutir sobre el USGA. Lamenta imposición de aranceles de Canadá al acero Finanzas González Anaya se reúne con Lamenta imposición de aranceles de Canadá al acero Finanzas González Anaya se reúne con Lamenta imposición de aranceles de la industria del sector.